hola bienvenidos una vez más a estos miércoles de preparándonos para shabbat kodesh hemos hablado ya sobre dos mizvot importantísimas de shabbat la primera fue onek shabbat el deleitarse en honor a shabbat la segunda fue el honrar shabbat ahorita vamos a pasar a la tercera mitzvá que se nos da con respecto a shabbat esta mitzvá es hay que recordar el día de shabbat para santificar esta mitzvá se cumple principalmente a la hora del kiddush cuando nosotros hacemos el kiddush estamos recordando shabbat y esta mitzvá es recordarla por medio de usar la boca con las palabras decir hoy es shabbat decimos en el kiddush yo ma shishi baihulua shamaim beares boreolam creó el mundo en seis días y descansó el séptimo de todo eso es con el kiddush estás cumpliendo la mitzvá de zahor idioma shabbat de kodesh el rambam dice que también se cumple una mitzvá de la torah al momento de la abdala cuando te despides de shabbat hay otras mitzvot que están también encerradas en esta mitzvá de zahor idioma shabbat de katesh o que es que todos los días recuerde shabbat todos los días tienes una mitzvá de recordar shabbat es una de las diez de giros de los diez recuerdos que solamente con recordarlo cumples una mitzvá cada día no se te puede olvidar recordar shabbat kodesh también es una mitzvá que cada día de la semana lo cuentes con respecto a shabbat hoy es el primer día de shabbat el segundo de shabbat el tercero de shabbat entonces es muy importante que no nada más para ti sea domingo lunes martes miércoles sino que sea yom rishon yom shemi yom shlishi yom revi el primer día el segundo día el tercer día el cuarto día de que estás hablando de los días con respecto a shabbat y otra mitzvá que se cumple también con esta mitzvá de zahor idioma shabbat es estudiar a la hot shabbat durante la semana para poder cumplir el shabbat de la mejor manera por medio de estudiar la salajot de shabbat cumples esta mitzvá de la torah de zahor idioma shabbat de katechó esta fue la tercera mitzvá con respecto a las cosas que se nos ordenaron en shabbat nos vemos el siguiente miércoles aquí en preparándonos para shabbat kodesh en share jesed 2 3 5 6 7 7 7 8 9 9 10 11 11 11 12 13